que luego ustedes vayan a participar conmigo que es un rico fado es uno de los fados más ricos de los fados tradicionales cológenos si el amor que me tenés Dios mío es como el costeño si el amor que me tenés Dios mío es como el costeño decirme que me detengo Dios mío es como el costeño si el amor que me detengo Dios mío es como el costeño Dios mío es como el costeño todo canten la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la...